Y a los ingenieros de audio aquí que nos invitaron esta tarde, esta noche, muchas gracias. Y la petenera ahí dice... Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía, pero así a los acompaña. Pero así a los acompaña, Puerto Rico y Oceanía, hay también la Gran Bretaña, África y la tierra mía. ¡Qué bárbaro el melín! ¡Echale! ¡Echale! Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo, cuando el marinero mira la borrasca por el cielo, se queja, llora y suspira. ¡Ay, la, la, la! Se queja, llora y suspira y le dice al compañero, si le estás algo con vida, no vuelvo a ser marinero. ¡Ay, la, la, la! De la mar son los pescados, de tierra y agua y el arroz. De la mar son los pescados, de tierra y agua y el arroz. De los azar en los dados. ¡Ay, la, la, la! De los azar en los dados, de los pares en dos. Del diablo son los pecados y los milagros de Dios. ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! Londres y Turquía, Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía, pero así a los acompañan, ay, la, 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 pero así a los acompañan, Puerto Rico y Oceanía, hay también la Gran Bretaña, África y la tierra mía. Muchísimas gracias, gracias, gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo en las redes sociales, gracias. Voy a tumbar la casita, que piedra por piedra hice para ti. Voy a tumbar la casita, para que la quiero si ya te perdí, por cada piedra que tumbe, por cada piedrita de cada pared. Quiera Dios que se derrumbe, adentro de mi alma tu imagen también. No quiero que ronden, por ahí tu fantasma, ni que tus recuerdos anden por ahí. Mañana comienzo a tumbar la casita, y ojalá comience a olvidarme de ti. Voy a tumbar la casita, que piedra por piedra hice para ti. Voy a tumbar la casita, para que la quiero si ya te perdí, por cada piedra que tumbe, 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 por cada piedra que tumbe. Quiera Dios que se derrumbe, adentro de mi alma tu imagen también. No quiero que ronden, por ahí tu fantasma, ni que tus recuerdos anden por ahí. Mañana comienzo a tumbar la casita, y ojalá comience a olvidarme de ti. Ya parece que voy cruzando el puente, de Matamoros con rumbo a Vallehermoso. Se dirizan las praderas y mis ríos, y los cantares de los pájaros hermosos. Adiós Estados Unidos, me despido, de tus bellezas y tus artes tan preciosos. Tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver. Lo que más que hice se quedó, por no saberme comprender. Adiós Estados Unidos, me despido, de tus bellezas y tus artes tan preciosos. Tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver. Lo que más quise se quedó, por no saberme comprender. Ahora pues, gracias, gracias, amigo Marcos Cárdenas.